y hoy le mandamos un saludo creo que sí a todos ellos vamos a mandarle saludos también claro que sí a mis grandes amigos de sonido albané que hoy pues están presentes la gente de San Pablo en Las Salinas les damos la cordial bienvenida hoy en esta gran ocasión vamos a saludar a mi compadre por supuesto a mi compadre Marino su esposa Nancy que hoy ya sea presente Le mandamos un saludo, claro que sí A todos ellos que hoy están aquí presentes Le mandamos un saludo pues con mucho cariño A toda esa gente linda y hermosa que pues hoy Nada más y nada menos están haciendo pues actos de presencia Señoras y señores Vamos a bailar una melodía sabrosa Que hemos enfadado y que hemos alisado A toda la gente para pues que toda la gente Que hoy está presente, baile y goce A la manera, al ritmo y al compás De sonido activo, vamos a bailar Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Dedicada para toda la gente hermosa Para los buenos bailadores La gente que goza y disfruta de las muy buenas ricas Que hoy pues nada más y nada menos Estamos presentando directamente Desde San Pablo a Salinas para todo el público bailador Y la gente que goza de la música De los sonidos en México Lo bailamos y lo gozamos, el tema que nos dice La máquina del sabor La máquina del sabor Vamos a bailar lo sabroso El proyecto sonidero ya presente, mira Ahí está la invitación para toda la gente De San Luis de Coahuila Ahí está la presencia de Sonido La Chenga Sonido Samurai Jueves y menos de noviembre del 2018 Así lo bailamos, mira Cumbia Rimo Sabor Vamos a bailar lo sabroso Saludos a la familia Marino Buen día que ya se presente Quieren la cumbia de tus jefes No me quieren Así comenzamos a bailar, mira Este es nuestro segundo son musical Para mi compadre Chapulín Dice que nos va a invitar a su aniversario Vamos a bailar lo sabroso Vamos a bailar lo sabroso Vamos a bailar lo sabroso Como dice Y dice Tú eres bonita No te ha llegado tu suerte Qué linda eres tu miradita Por eso es que me gusta verte Rocío, Rocío, Rocío Hoy nos acompaña Mi compadre de sonido al baile Rocío, Rocío Másito amor fuerte Toda la gente de San Pablo Las Salinas, mira Cumbia Campela 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 Una denuncia Vamos a bailar lo sabroso Así comenzamos a bailar, mira Mi compadre geo Toda la gente de la Fleximanía ya presente Con una miradita Para yo sentirme feliz Los amigos de Audiomix La cámara oficial de los sonidos, mira Ya presente Mi amigo del Uber Ay, ¿cómo te llamas, compadre? Así lo dejamos La cumbia de Rocío A la versión sabrosa, sí Ticopones marinos Échale sabor Todos los amigos de Jaltocan Que ya sean presentes Los amigos de Ticopones Bailan los sabrosos Ay, sepan el amigo Paco y Sonidero Siempre de coraza, siempre activos de coraza El amigo Pac-Man La leña de mi joven Ay, sepan a toda la gente de Producciones en Moya Que ya sea presente siempre con su padrino Al tío No me quieres lo que te pido Dice para Producciones Mucha presente con Sonido Lachanga Y Sonido Semana El primero de noviembre En San Luis De Cuintipa Vamos a bailar sabroso Ahí se aparece Julio para Morreza Ahí se aparece Julio para Morreza Ahí se aparece Julio para Morreza Así comenzamos a bailar, mira Dice San Pablo Las Salinas Se viste de gala con la gente de Descojo 12 Aniversario De Sonido Albanei Caribe 66 Sonido La Nueva Voz Rocío, tú eres adorada Ahí se aparece Julio para Morreza Ahí se aparece Julio para Morreza Y Sonido Albanei Siempre San Pablo Las Salinas Todos grandes En el auditorio de San Pablo Las Salinas Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Siempre con la voz del Diablo Tomé, mires, lo que te pido ¡Aaah! 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 Con la denuncia En Sembuelva Hidalgo Sonido Cóndor Sonido Aventurero Es el sábado 3 de noviembre Todos invitados Rocío, tú eres adorada Me gusta Vamos a bailarlo sabroso, mira Dice porque no soy sonidero de coraza Y no por mi pasión Así te presento la mejor organización Todos los reyes de la chela Siempre con sonido activo Hasta la muerte siempre estaremos Saludos para el amigo Audio Mix Que ya se están vistiendo en vivo Mira ¡Ándale! Ahí está parece Bush Parece Peque Parece Cookies Para todos los amigos de San Luis de Guatlipa Así comenzamos a bailar, mira Una cumbia sabrosa No regresación, baila como puedas Y ya se presente, mira Dice porque ser sonidero es nuestro ambiente Ahí está para ese Dani para Chudo Ahí está para ese Fili para el Buicho Ahí está para el famoso papaya y el chicharrón Ahí está parece Bola para el Pelot para el Zorro Parece Zumba 57 Y el Chumbas y el Torda Para los amigos de Zapotlac Siempre presentes en la zona 7 Una melodía sabrosa que hemos bailado Que hemos gozado Por supuesto para seguir hacia adelante Con toda esa gente hermosa Que pues hoy es nada más y nada menos Está bailando, está gozando En esta noche tan especial Vamos a saludar Como se dice para el Wences Para el famoso festejado El que está cumpliendo años Por supuesto para nuestro padrino Por supuesto para la gente